Minutos. Con más informaciones a esta hora, el periodista José Enrique Ortega. Buenos días, Radio ABC Exterior. 99.7 y 102.1 FM. Gracias por informarse en la primera audición de Noticias ABC. Estas son las noticias más relevantes de la COVID-19. El mundo superó hasta la noche de este domingo las 400.000 muertes por la pandemia del coronavirus, que avanza de manera acelerada en América Latina, mientras el virus ha contagiado a más de 6.8 millones de personas. Polémica ha provocado el gobierno de Brasil, quien ha dejado de publicar desde este sábado el número total de muertos e infectados del nuevo coronavirus, en una decisión extraordinaria que las voces críticas describieron como un intento de ocultar el alcance real de la enfermedad en el país más grande de América Latina. El Ministerio de Salud de la India informó que el país se convirtió en el quinto más infectado por la pandemia del COVID-19, al superar a España con 246.628 nuevos contagios por coronavirus en su último reporte, mientras el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, llamó a las poblaciones a que sigan las reglas interpuestas en países donde se han levantado las cuarentenas. Este es mi reporte. Regresamos a Cabina Central, Radio ABC Estéreo. 99.7 y 102.1 FM.